Respecto al control del Estado en la construcción de las viviendas que son de muy mala calidad y en cuanto a la administración que se ha hecho de todo este proceso que lleva ya varios años y que en su momento se prometieron 2.000 viviendas, 1.000 para la clase media y 1.000 para los sectores más populares y en definitiva no solamente se ha llegado esa cantidad ni mucho menos, pero ya están certificadas y entonces eso como para arrancar, nos parece que es fundamental. En segundo lugar nosotros planteamos la necesidad de la injerencia del Estado en la construcción de vivienda pero para eso hay que plantear el acceso a toda la comunidad a la tierra. Hoy en Río Cuarto el valor, el costo de la tierra es perjudicial para los bolsillos de los trabajadores asalariados y bueno ha generado esta alta concentración inmobiliaria que hoy hace casi prácticamente imposible que un trabajador de clase media ni hablar de los sectores populares pueda acceder a la tierra. Entonces en primer lugar el acceso a la tierra y para la construcción de viviendas nosotros decimos destinar un porcentaje no menor al 5% del presupuesto municipal anual para la construcción de unidades habitacionales dignas. Vale decir que cuando digo dignas significa que el funcionario que las construya también pueda vivir ahí, se entiende, porque hoy lamentablemente vemos las viviendas municipales que se han construido, bueno la verdad que deja mucho que desear en la calidad. Entonces lo generaríamos desde dos perspectivas, uno desde la autoconstrucción pero para eso hay que capacitar a los vecinos en diferentes oficios y el acceso a los materiales, entendemos que sería importante que el Estado municipal gestione convenios con empresas privadas que tienen hoy la concentración de los materiales de construcción y los consiga a precios mucho más bajos que los que cotizan mercado. Y a partir de ahí apoyar esa lógica de la autoconstrucción y a la vez con empresas locales idóneas en el tema, largar un plan de vivienda que vaya de menor a mayor. A mí no me gusta hablar de números, yo creo que el que pone números también se autolimita, pero yo creo que hay que empezar un proceso de menor a mayor en donde sí o sí tiene que haber vínculo con el Estado provincial y el Estado nacional. Está visto que un Estado municipal por sí solo, más allá de que destine una parte de su presupuesto a construir vivienda, si no cuenta con las estructuras provinciales y nacionales es muy difícil.